Decídete de una vez si es con ella o es conmigo Ya no quiero ser tu amante, mejor seremos amigos Tengo varios pretendientes calentándome el oído Ofreciendo matrimonio, cosa que no me ha ofrecido Después no venga diciendo que yo fui mala contigo Que te tiré al abandono sin explicarte el motivo Soy una mujer completa y merezco un apellido Quiero ser la que tú saques a compartir con amigos Me lleves a restaurantes a tomar copas de vino Y no en las cuatro paredes de un hotel muy escondido Música Decídete de una vez hasta cuando este dilema Ya me canse de esperarte mientras tú sigues con ella Recuerda no soy de hierro, corre sangre por mis venas Y el camarón que se duerme la corriente se lo lleva Donde quiera que me paro, dejo marcada mi huella Siempre he sido hecha pa'lante, no sigo con esta escena Y si tú no te decides, mejor me quedo soltera Quiero ser la que tú saques a las parrandas llaneras A los centros comerciales y a tardes de coleaderas Y no en las cuatro paredes de hoteles de carretera Y no en las cuatro paredes de un hotel muy escondido